El otro lado de la vida, todo es mentira El otro lado de la lluvia, todo es pretexto Lejos en el tiempo espero, tu presencia intensa Limpia como el inicio, sólida como una causa Pero entre la orilla de los mundos, está la creación Será tu elección, si quieres volar o matar El otro lado del amor, todo está sucio El otro lado del fuego, no pasa el viento Lejos en el tiempo añoro, esa imagen plena Iluminado serte vi, atormentado serte ves Entre la orilla del tiempo, está la conciencia Será tu elección, si quieres crear o dañar El otro lado del fuego, está la creación El otro lado del fuego, está la creación El otro lado de la vida, todo es mentira El otro lado de la lluvia, todo es pretexto El otro lado de la lluvia, todo es mentira El otro lado de la lluvia, todo es mentira